Estar feliz es una decisión Ven, la vida hay que gozar Y el tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás Si la vida te ha tratado mal Ay, qué lindo despedirnos así Hoy arrancamos el programa con un homenaje al gran Cacho Castaña Pero con alegría Que Dios te tenga la gloria, querido Cacho Gracias a este equipo de lujo vamos a dar los ganadores Hemos tenido una larga charla con Héctor Rossi Sobre el tema paranormal Pero nos vamos pilas A no atraer cosas raras Dígame señora Flavia Fochés En este caso vamos a leer el mensajito de la coca Y me encantó el tema de los espíritus Estuve en accidente en moto y estuve un mes en coma Al salir del coma y volver a casa Veía espíritus casi todos los días en lugares diferentes Pero yo tenía una paz interna hermosa Me sentía protegida Y no, protegido, perdón Y no me daba miedo Y el ganador en este caso es Pablo Sánchez 072 Una cena en Patio Burgues, ¿verdad? Exactamente Para dos personas de domingo a jueves Y tenemos a la ganadora De el cauterizado molecular más corte de puntas En María Richardi, su cursal Recta Martinoli, Villa Carlos Paz O en Nueva Córdoba Y en este caso es Laura Rodríguez 337 Se ponen en contacto con María Richardi Y allí le dan su turnito Qué lindo, Coqui, qué lindo Lindo equipo que tenemos Faltó nuestro querido Hernán Domínguez Que sé que está trabajando en algo En varias cosas Porque tiene muchas cosas a cargo HD contenidos Que produce tantos programas de televisión Para el 8, 10, 12 y Caral C Así que impresionante Así que le mandamos un besito No pudo venir Debe estar nadando plácidamente En su piscina climatizada Pero lo tenemos igual Quizá está pensando en un programa de tele Para nosotras, Coqui O a lo mejor se está inspirando para mañana A ver de qué podemos hablar O a lo mejor está con algún espíritu especial Muchas gracias Alejandro Oliva Lo quiero mucho Ha grabado la canción de Cacho Así que la vamos a publicar Gracias señora Flavia Fochesato Señorita, señorita Vamos, arriba Ser feliz es una decisión Con o sin novios Vamos, arriba Camila Ticera La quiero siempre con pila Dice que le ha entrado un espíritu Porque tiene la cabeza caliente Le duele la nuca No, no, fuera, fuera Vamos a traer palo santo Y vamos a desinfectar todo aquí Gracias Radio Pulso Por este espacio Ferne con Coqui Como siempre Y nos vamos con una frase que dice Si no le encontrás el sentido a este dolor Dáselo vos Esto no es un castigo Te duele para que te muevas Te duele para que aprendas Para que busques Para que revises Y para que gestiones Te duele para que decidas Para que reclames Y para que resucites Y cambies De Bleu Minet Lo descubrimos en Instagram Le mandamos un besito a Bleu Me encantó esta frase Porque uno cree que el dolor es malo Y en realidad es un nuevo comienzo A veces ¿Por qué no? Hay que como Fush, fush, fush Y volver a empezar Gracias gente Esto fue Ferne con Coqui